Agradecer a representantes del Bave Fútbol de Oriental. Agradecer también la presencia de algunos niños, madres y padres del Bave Fútbol, que nos representan en campeonato de liga local en 8 categorías desde los 5 años hasta sub 13 y en dos categorías de fútbol femenino sub 11 y sub 13. Madres y padres que trabajan incansablemente por el bienestar de los niños y niñas. Lamentablemente no vino el Intendente, pero quería aprovechar que hay la presencia de Matías Grisuti en representación y hay otra autoridad de la Intendencia, por lo cual digo que a pesar de que la Intendencia en este proyecto no tuvo participación, creemos que sí puede hacer un gran aporte al desarrollo del fútbol infantil, no sólo de Oriental, sino en general, tomando la iniciativa ante la Junta Departamental de Tacuarembó de renovación del comodato que nuestra institución tiene del velódromo, firmado oportunamente por el ex Intendente Everda Rosa, donde las comisiones de padres y madres durante estos años han hecho modificaciones sustanciales y significativas en el área y en el entorno, mejorando el piso de la cancha principal reglamentaria con drenaje, siembra y sistema de riego. Además de acondicionar dos canchas adicionales, una de las cuales también con medidas reglamentarias, que sirven de entrenamientos y práctica de nuestros niños, a las cuales también se le agregó iluminación para extender entrenamientos y disputar algunos partidos oficiales en las noches. Todo esto fue gracias al trabajo y compromiso de las comisiones de padres y madres de babyfútbol, que conforman la comisión del velódromo, ámbito de influencia directo de más de 250 familias. Por lo expuesto, creemos que la Intendencia, y el señor Intendente en particular, nos puede dar una mano en la renovación de este comodato, y si es posible, por un periodo amplio, que permita no estar dependiendo de vaivenes de cambio de gobierno departamental, de mantenerlo, mejorarlo y ponerlo al servicio de la comunidad, nos encargaremos nosotros. Agradecer, y es muy importante, a funcionarios y profesores del club, hoy muchos de los cuales están presentes. ¿Qué decir de ellos? Creemos que tenemos a los profesores y a los funcionarios más comprometidos que podemos tener, con un sentido de pertenencia sin igual, con la camiseta puesta, como decimos habitualmente, demostrado y comprobado en múltiples oportunidades. El club es también de ustedes. Muchas gracias. Agradecer... Agradecer a socios de la institución, padres y madres y público en general, decirles que todo este trabajo es realizado para ustedes, disfrútenlo y cuídenlo. Agradecer a compañeros de la directiva del club, ¿qué decir de ustedes, compañeros incondicionales? Los de siempre, como decimos. Que apoyaron desde un primer momento, a pesar de la incertidumbre del inicio, confiaron que era posible. Además, les agradezco por la tolerancia que demostraron ante momentos complicados del proceso. Momentos que demostraron y pusieron a prueba la verdadera unión que caracteriza a este grupo de dirigentes. Que prioriza el interés de Oriental por sobre los intereses personales. Por lo dicho, en nuestra institución no hay personalismos, ni intereses personales y menos familiares. Hay gente de todos los partidos políticos, de diferentes condiciones económicas, porque para integrar esta comisión directiva, la única condición es poner a Oriental por encima de todo. Sabiendo, además, que ser directivo de esta institución no implica ningún beneficio extra por encima de cualquier socio, sino por el contrario, representa más deberes y obligaciones. Una vez escuché decir a un ex-directivo fallecido ya hace unos años, referente como ninguno para los que estamos actualmente. En momentos de dificultades para este club, él decía que no se consideraba un buen directivo, ya que no había podido atraer gente joven a la comisión. Es sabido que en momentos de dificultades no son muchos los que se quedan. Y para él esa era una condición indispensable para ser un buen directivo. Lo que Gualberto Peña no sabía, y a él me refiero, es que él estaba sembrando en cada uno de nosotros la semilla del sentido de pertenencia. Culminando, disculpen que me extendí un poco, no puedo hacer otra cosa que agradecer a mi familia, mi mujer Analia, mis tres hijos Aruna, Lupe y Caetano, hoy está Lupe y Caetano con nosotros, por permitirme hacer lo que me gusta en el club de mis amores. Pedirle disculpas por momentos en que no pude estar. Agregar por último, señor Ministro, que esto recién empieza, tenemos más proyectos, y deseamos seguir contando con el apoyo del Ministerio. Quedó demostrado que somos un club confiable, honesto, que con transparencia hemos sabido cumplir y darle un destino adecuado a los recursos que nos fueron confiados. Quisiera decir que somos el mejor club, porque así lo siento, pero sería muy soberbio. Prefiero decir, y de eso estoy seguro, que somos diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias!